Superficies. Hoy pude experimentar la soledad de Nietzsche y sus cantos de Zaratustra. Penetré en el silencio. ¡Qué maravilla el silencio! Toca el fondo hasta el tuétano. Escudriña en la profundidad. Atraviesa las superficies pulidas y brillantes. La superficie disimuladora del dolor, de las incógnitas, del enigma. El silencio va más allá. Atraviesa nuestros campos áridos y fértiles. Llegamos a oír el llanto de una nivélula fugaz. Penetrar en las superficies pulidas y brillantes. Es escuchar el zumbido de una abeja lejana. Oír el canto de las ballenas más allá. Adentrarse en aguas quietas y mansas es invadir el silencio. Introducirse en la soledad. Penetrar en el enigma. Temblar frente a lo indescifrable. Es entender las preguntas de Fausto. Frente al espectáculo impresionante. En la soledad de una noche estrellada. Caminar sobre la piel del agua. Penetrar en las superficies pulidas y brillantes. Ásperas y arrugadas. Es invadir los secretos de todos los tiempos.